El Centro de Innovación y Emprendimiento Comunitario Intercultural de Huracán Recinto Nueva Guinea se continúa equipando, en esta ocasión con la instalación de un sistema fotovoltaico con la capacidad de 5 kilos de voltajes energéticos, con 14 paneles y 8 baterías que estarán alimentando energéticamente al Centro de Innovación. Una de las actividades de finalización del proyecto CARSIP del CORN Nicaragua es la instalación de la energía renovable, la energía fotovoltaica, que va a permitir que en los centros de innovación se va la energía cableada, entonces estos siguen funcionando con la energía solar. Esto, además de que nos va a permitir tener energía de manera permanente, va a generar ahorro de la energía cableada o la que se distribuye a nivel nacional y nuestro Centro de Innovación siempre va a estar funcionando. Entonces, para Huracán, que somos ya el tercer centro de innovación que tiene este tipo de instalación, eso fortalece nuestras capacidades instaladas para que los jóvenes y docentes que hacen estos procesos de innovación puedan siempre estar activos. El sistema es instalado desde la mirada de Huracán por la convivencia con la madre tierra y de los procesos que impulsa a nivel institucional como es la innovación y el emprendimiento en colaboración con TELCOR. Huracán, consciente con la sostenibilidad de los procesos que se impulsan a nivel institucional como es la innovación y el emprendimiento, en colaboración con el apoyo brindado por TELCOR, se ha venido impulsando e implementando sistemas fotovoltaicos en los centros de innovación abierta de nuestra universidad. Se pretende, por un lado, aportar y promocionar el consumo de energía limpia y esto tiene que ver con los compromisos a nivel mundial, a nivel nacional y territorial de la costa caribe en función de la protección de nuestra madre tierra, como promocionamos el consumo de energía limpia. Por otro lado, esto es parte del fortalecimiento institucional de nuestra universidad, pero que también procesos de innovación, emprendimiento e institucionales no se detengan. Docentes, estudiantes, administrativos, todos podamos hacer uso de este beneficio. Cabe destacar que esta instalación en el recinto de Nueva Inea y en los recintos de Las Minas y Bilwi son en el marco del proyecto CARCITELCOR Nicaragua, con fondos del Banco Mundial, mediante la gestión institucional y la dirección de innovación y emprendimiento de esta casa de estudios. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Gracias por ver el video.